Bueno, vamos a empezar a trabajar con lo que es la semana número 3 de Photoshop para que nosotros, bueno, ya empecemos a hacer los ejercicios. La siguiente semana va a ser su examen. Vamos a tratar de abarcar los temas, los temas que más se pueda para cubrir el examen que vamos a tener la siguiente semana. El examen va a ser 100% práctico. Entonces vamos a entrar a Photoshop. Vamos a Photoshop. Vamos a lo que es Photoshop. Y vamos a abrir lo siguiente. Acuérdense que tienen que instalar su portable. Si no tienen instalado el Photoshop, tienen que instalar su portable para poder trabajar con Photoshop. Abrimos, nos vamos al menú Archivo Abrir. Y de la carpeta que les envíe, vamos a sacar los siguientes archivos. Aquí está, Archivo Photoshop. Vamos a sacar lo que es la carpeta de... Vamos a sacar la carpeta de... Brochas, degradado. Vamos a empezar con degradado. Abrimos las dos... Las dos imágenes de degradado. Y también vamos a abrir de una vez lo que son las imágenes de... Retoque Clon. Retoque Clon. Ahí estamos a abrir las de Retoque Clon. Esta, 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 esta y esta. Bueno, vamos a empezar con esta. Vamos a empezar con la que dice Retoque 2, PSD. Que es con la que vamos a empezar. Y luego con la Retoque 1. Entonces aquí con la de Retoque 2, vamos a utilizar las siguientes herramientas. Vamos a utilizar... Vamos a aumentar aquí un poquito a 150. Vamos a agregar las siguientes herramientas. Normalmente vamos a utilizar herramientas sobre exponer, sub exponer y esponja. Si yo en un momento dado quisiera quitar el color a una fotografía que desaparezcan los tonos, agrego la herramienta de esponja. Le doy clic en la herramienta de esponja y vean lo que sucede. Vamos a poner el tamaño 65. Vamos a poner el tamaño del pincel de 70. Acuérdense siempre trabajar sin el bloqueo de mayúsculas. Vamos a suponer que quiero quitarle el color a toda la foto. Vean cómo voy pasando y vean cómo se van desapareciendo los tonos. Cada vez que yo haga esto, o sea, lo que estoy haciendo ahorita es una pasada. Aquí me está apareciendo. Dos pasadas. Ahora voy a volver. Clic nuevamente. Vuelvo otra vez a arrastrar todo. Vean cómo va perdiendo el color. Ahí está suelto. Otra vez. Clic sostenido. Empiezo a arrastrar y va perdiendo más color. Suelto. Otra vez. Clic sostenido. Y así sucesivamente. Vamos a ir quitándole lo que es el color. Vean cómo el color se va desapareciendo. Obviamente los colores más fuertes, lo que es el rojo, amarillo, son colores tan fuertes que necesitan demasiado, demasiadas pasadas para poder borrar los colores. Y así sucesivamente. Se va a ir quitando el color de las imágenes. Se va a convertir como una imagen sin color. Ahora voy a borrar todo mi historial. Vean cuántas veces utilicé la herramienta esponja. Voy a borrarla. Bote de basura. Voy a borrarla. Bote de basura. Ahora, esta imagen, bueno, vamos a hacerla de diferente forma. Primero vamos a ponerle que lo que es el suéter rojo y la chamarra azul, la quiero sin color. Le doy en la herramienta de selección rápida y selecciono los elementos correspondientes a la selección rápida. Selección rápida. Vamos a ponerle nueva selección y le damos el tamaño que sea de... Bueno, aquí vamos a variar en cuanto a tamaño de pixeles dependiendo de la zona. Voy a empezar con 10 pixeles y voy a empezar a rayar, ¿no? A clic sostenido y voy pasando el ratón por toda la zona roja. Clic sostenido por toda la chamarra. Clic sostenido. Vean cómo se va seleccionando. Aquí arriba me faltó parte del cuello. Ahí está. Aquí me hace falta esta zona. Vamos a ver dónde más. Aquí se pasó un poquito. Aquí vamos a checar. Aumento el tamaño. Y empezamos a trabajar. Bueno, pueden ocultar este panel para que tengamos mayor espacio de diseño. Aquí abajo tenemos... Tomamos parte de la ventana. Reduzco el tamaño del pincel. No sé, a 5. Y le doy restar selección. Y voy a restar selección de aquí. Ahí está. Restar la selección. Ahora, ¿dónde más? Bueno, aquí me hace falta agregar selección. Le doy en el signo de más para añadir selección. Pueden aumentar para lo que es la parte del pelo. No aquí. Voy a reducir un poquito más el tamaño del pincel. No sé, un píxel. Y empezamos a marcarlo. Ahí está. Luego en esta parte de aquí del pelo. Ahí está. Y luego en esta otra parte de aquí del pelo. Ahí está, ¿no? Y vamos a restar selección. Esta zona. Vean cómo le estoy dando restar selección a todo lo que es la parte. Más o menos, ¿no? Más o menos es como nos quedaría. Luego. Vamos a checar. Bueno, aquí hay que restar selección. Ahí está. Bueno, entonces. Ya vamos a ir seleccionando con el pincel. Cambiando los tamaños dependiendo de la zona. Podemos acercar o alejar nuestra zona de trabajo. Aquí vamos a darle restar selección para que se quite parte del cuello y no va a ser puro suéter. Ahí está. Vamos a ver más para acá. Abajo que tenemos. Bueno, esto sería ya detallar más a profundidad una fotografía. Ya tendríamos que estar detallando más a profundidad. En la chamarra. Aquí está todo bien. Aquí nada más vamos a añadir selección. Parte de esta zona del cuello. Ahí está. Acá. Esta parte del cuello. Ahí está. ¿Dónde más? Aquí vamos a restarle donde está la mano porque se está pasando. Aquí le voy a restar. Le voy a restar. Le voy a restar. Todo esto le voy a restar. Y acá le voy a añadir selección aquí por la manga. Algo así más o menos. Y creo que creo que ya nos quedó. Bueno, aquí está la cosa de la chamarra. Bueno, ahí está. Ya lo tenemos. Ya tengo la selección. O sea, ya tengo lo que es mi selección. Muestro la de capa y bueno, aquí ya la tenemos la capa de fondo. Esto, bueno, lo podríamos convertir a copiar vía capa. Le podemos dar aquí capa vía copiar y checamos que en la parte de arriba pues ya nada más me va a aparecer lo que es lo que necesito cambiar de color. Podríamos hacerlo de esa forma. Entonces, checamos que ya tenemos la opción de copiar capa vía copiar. Vuelvo a volvemos a checarlo. Aquí le voy a dar control Z. Ahí está, ¿no? Fondo. Le voy a dar botón secundario capa vía copiar y en la parte de arriba me aparece la capa que acabo de seleccionar. Ahí está. si yo le doy clic, bueno, ya cuando nosotros le demos el color, bueno, pues ya vamos a poder encima la capa. Ahora, me voy a enfocar en la capa 1, la otra inclusive la voy a ocultar para que sea nada más el puro este, los puros suéter y chamarra y le voy a dar en la opción de esponja y empiezo a rayar todo. Aquí empiezo a rayar todo. Una, dos, ahí está, dos, segunda pasada, tercera pasada, ahí está. Fíjense cómo la chamarra con tres ya quedó sin color. En cambio, lo que es el color rojo que es el suéter, bueno, pues tendremos que darle un poquito más de pasadas para que nos quede. Acuérdense, suelto el botón primero del ratón, vuelvo a presionar y vuelvo a pasar por todo lo rojo, por todo lo rojo, suelto, vuelvo a presionar y paso por todo lo rojo, suelto, vuelvo a presionar, paso por todo lo rojo y así sucesivamente hasta que ustedes vean que ya más o menos se perdió el color. Bueno, vamos a dejarlo así y ustedes ya lo detallan un poquito más, ahí está, ya lo detallan ustedes un poquito más, creo que con eso ya quedó suficiente por el momento. Ya ustedes, bueno, ya con más calmita ya ustedes se dedican a retocarlo con mayor detalle, ¿no? En este caso, bueno, pues ya muestro la foto y podemos darle la opción de convertir en acoplar imágenes, ¿no? Le doy en acoplar imágenes, bueno, pues ya nos quedaría lo que es la primera sección, ya quedaría lo que es la opción de desenfocar, ¿verdad? Ahora, yo quiero ahora poner brillosa las, bueno, ponerle un tono más blanco a lo que son las playeras o camisas, entonces, para esto, igual, me voy a la herramienta de selección rápida, voy a aumentar, control más y voy a seleccionar tamaño del pincel, tamaño 15, por ejemplo, recuerden, no escoger un tamaño muy grande, porque por ejemplo, si aquí en lugar de 15 yo le pongo, por ejemplo, pronoce 100, por ejemplo, 100 píxeles, pues es demasiado grande, o sea, es absurdo porque me seleccionaría más de la cuenta, por eso es importante que nosotros manejemos siempre el tamaño del pincel, vamos a manejar un tamaño 15 aproximadamente, más o menos, y nueva selección y empezamos, inclusive este es un poquito muy grande, pero bueno, creo que si me está funcionando, clic, ahí está, aquí va a ser más chico, clic, aquí voy a tener que reducir el tamaño del pincel, voy a ponerle un tamaño de 5 y voy a tomar esta zona de aquí, creo que está más chico, pero ya bueno, ya ustedes van a depender de cómo lo quieren tomar, añadir selección, clic en añadir selección y empezamos a añadir lo que es la selección, aumento un poco mi zona de trabajo y aquí entre el dedo y vamos ahora a restar selección, voy a reducir el tamaño del pincel A1 y voy a empezar a reducir selección, reducir selección, restar selección, perdón, y voy a restar esto de aquí, voy a restar esto de aquí, parte del dedo, ahí está, ahí está y aquí también vamos a restarle un poquito y después aquí vamos a agregarle, aquí tenemos que añadirle, añadir selección, añadir selección, algo así más o menos, acá todo quedó bien y creo que ya tenemos lo blanco, ahora sí, regreso a mi tamaño normal, a mi zoom al 100% y ahora vamos a darle en la herramienta de botón secundario capaz de copiar, entonces le doy clic, botón secundario, ya hice una cosa que no, control Z, control Z, bueno ya hice una cosa que no, vamos a volver a seleccionarlo, aquí hice una cosa que no, vuelvo a seleccionarlo, me voy a selección rápida, ponemos el tamaño 15, 15 píxeles y aumento la foto y selecciono lo que necesito seleccionar, vean, clic, clic, clic y ahora me falta esto y vamos a reducir el tamaño a 5, 5 píxeles, lo voy a pasar por aquí más o menos, uy ya me pasé, vamos a restar selección, vamos aquí a restar selección, resto selección, lo voy a hacer un poquito más rápido para no tardarnos tanto, añadir selección aquí, hay que añadirle selección y le añado selección, y resto, voy a restarle la parte del dedo, algo así más o menos y le doy botón secundario, capa vía copiar, lo mismo que hicimos hace rato, déjenme mostrar esto, botón secundario, capa vía copiar, ahí está, ya en la parte de arriba me tiene que aparecer, ahí está, ahí está lo blanco, ahora, vamos a reducirlo, vamos a ponerlo brilloso, perdón, vamos a ponerlo de un tono brilloso, en este caso vamos a agregar la herramienta sobre exponer, y vean, como se aclara, como que se pone más blanco, ahí está, esta herramienta sobre exponer, igual, cada vez que yo le doy click, es una pasada, aquí le doy click, sobre exponer, click, sobre exponer, click, sobre exponer, click, sobre exponer, ya está, no estoy presionando nada, otra vez, click, sostenido, primario, sobre exponer, click, botón primario, sobre exponer, sobre exponer, y vean como el tono se va convirtiendo más luminoso, va tomando más luminosidad, añado la capa de fondo, y vean, la capa, la camisa, ya se ve, un poquito, más blanca, igual, damos la opción de acoplar imagen, checamos, déjenme guardarlo, le doy en archivo, guardar como, van a crear ustedes su, su carpeta, como lo hemos estado haciendo ahorita, semana 3, se va a llamar su carpeta, semana 3, foto, o photoshop, foto, y nombre de ustedes, nombre alumno, nombre alumno, semana 3, foto, nombre alumno, y lo vamos a guardar con el nombre de, no, no es con ese nombre, lo vamos a guardar, archivo, guardar como, archivo, guardar como, abrimos la carpeta, semana 3, ay, ya me equivoqué aquí, vamos a crear una nueva carpeta, botón secundario, nuevo, carpeta, y creo la carpeta, semana 3, semana 3, foto, y nombre del alumno, nombre del alumno, va, ya le damos en abrir, le damos en abrir, y lo vamos a guardar como práctica, que práctica es la que sigue, control, sería la práctica, número, 13, 12, 13, 9, 10, 11, 12, 13, la práctica 14, sería la práctica 14, lo vamos a guardar como práctica, 14, ya no la encuentro, semana 3, y la vamos a guardar como práctica, 14, práctica 14, le doy guardar, y bueno, ya tenemos la práctica 14, voy a checar aquí, bueno, ahora, vamos ahora, vamos ahora a utilizar la siguiente herramienta, que es la de, sub exponer, acá, esta herramienta sub exponer, va a oscurecer, las fotografías, le va, le va a poner, color, colores oscuros, vamos a cambiar el pelo, para esto me voy a enfocar en el pelo, primero, con selección rápida, voy a ponerle un tamaño de 10, de 15 píxeles, 15 píxeles, y voy a seleccionar nueva selección, y voy a empezar a rayar el pelo, ahí está, voy a darle, bueno, ya está agregado, añadir selección, y añado el otro pelo, hay que ahora restarlo, reduzco el tamaño del pincel, 5 píxeles, y voy a restar selección, resto aquí, resto aquí, resto aquí, todo esto, todo esto, todo esto lo voy a restar, todo esto, acá, lo voy a restar esto también, la oreja, voy a restar la oreja, y voy a restar todo esto que, me salió de más, ahí está, igual acercamos, acá voy a restar esto, con el control más, para acercar, o acá abajo en el zoom, aquí también, aquí también le pueden poner 500, y ya lo van acercando, y aquí tenemos la barra de desplazamiento, bueno, aquí, reduzco a un píxel, el tamaño del pincel, acuérdense que es importante, trabajar los tamaños, para detallar, para poder hacer los detalles, más a la perfección, entonces, algo así más o menos, y, más o menos algo así, algo así más o menos, ahora, aquí me falta, bueno, ustedes ya, obviamente ya, con calmita, como ustedes tienen más tiempo, bueno, pues ya lo detallan, más a profundidad, no, lo está haciendo así, más o menos rapidón, para que ya nos quede, ya ustedes con calmita, lo hacen más a detalle, ahora, regreso con control menos, o aquí, abajo, si no le doy control menos, le doy acá, le pongo sí en enter, y ahora le damos otra vez, botón secundario, capa, vía copiar, mostramos las capas, mostramos lo que son las capas, y vemos que ya me aparece otra vez la capa, ahora, oculto, y voy a poner la herramienta, de subexponer, vean como se va a ir oscureciendo, vean como se oscurece más, se está oscureciendo más el pelo, ahorita van a checar, la diferencia, vean, se está oscureciendo cada vez más, cada que lo paso, clic sostenido, arrastro, y cada vez se va a oscurecer más el cabello, vean como ya quedó completamente negro, nuevamente le damos a acoplar, acoplar imagen, y bueno, vamos viendo como ya nos va quedando, lo que es, los, pues ya editada, una fotografía, vean, entonces, ese sería, la práctica 14, lo voy a guardar, archivo, guardar, para que se guarden los cambios, ya, si ustedes quieren editar más, por ejemplo, la, lo que es la, lo que es la, la ventana, poner los vídeos más, bueno, eso ya lo hacen ustedes, pero esa sería la forma como vamos a editar esta fotografía, como nos quedaría, chequen, voy a más o menos a mostrar las dos, esta es la práctica que hicimos, y voy a abrir nuevamente la práctica, que, origen, la práctica que es el origen, archivo, donde está, aquí está escritorio, archivo de photoshop, ejercicio de photoshop, retoque, retoque clone, retoque 2, ok, y aquí está, entonces checamos, donde está, se me perdió, retoque 1, no me está abriendo, no me abrió, archivo abrir, bueno, reabrir retoque 2, entonces voy a abrir la que guardamos en documentos, práctica 14, creo que ya tenemos aquí las dos, ahí está, ahí está la práctica 14, y tenemos el original, aquí está el original, y aquí está la copia, ahí está, ahí tenemos la diferencia, suéter, chamarra, cabello, entonces ahí tenemos la diferencia, el suéter y la chamarra, lo hicimos con la herramienta esponja, quitar color, lo que es la camisa blanca, o playera, le dimos con la herramienta sobre exponer, para aclararlo, y para oscurecer el cabello, con la herramienta sub exponer, entonces, ahí está ya nuestra práctica 14, ahora vámonos a la retoque 1, aquí en retoque 1, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar aquí la herramienta de, desenfocar, enfocar y dedo, bueno nada más va a ser desenfocar y enfocar, el dedo lo vamos a ocupar en otra, en otra práctica, entonces, donde vamos a ocupar dedo, va a ser en esta, archivo, abrir, se van a su carpeta de trabajo, carpeta de trabajo, donde está su carpeta de trabajo, su carpeta de archivo de ejercicios de photoshop, y buscan, estas de abajo, Ana Sabia, Ana Sabia y Ana Sabia, de una vez abran la de Enrique Iglesias, esas cuatro de una vez las abrimos, entonces, ahí está, esa es Ana Sabia 1, Ana Sabia 2, Ana Sabia 3, y Enrique Iglesias, esas son las que vamos a hacer también, entonces, voy a regresar al retoque 1, regreso al retoque 1, y ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar a trabajar con la herramienta de, desenfocar, igual, lo primero que tenemos que hacer es, seleccionar, con rápida, lo que necesitamos enfocar, con selección rápida, aquí, lo que necesitamos enfocar, vamos a poner, imagínense que voy a enfocar las, las flores, aquí, tendríamos que, cambiar el tamaño del pincel, vamos a ponerle 20 píxeles, y, algo así más o menos, algo así, yo lo voy a hacer ahorita rápido, para que no, no se nos atrase mucho el, el, el video, ¿no? añadir selección, ahí está, bueno, ya después restaríamos selección, a todo lo que se tiene que restar, se resta aquí, se restaría la selección aquí, en fin, ya, ya lo, ya lo detallamos con más, eh, cuidado, ¿no? aquí, esta zona de aquí, hay que restar la selección, aquí, esta zona, aquí, en esta zona, hay que restar selección, añadir selección, acuérdense la importancia de, cambiar el tamaño del pincel, porque de eso va a depender, la precisión de, mi, de mi retoque, ¿no? entonces, uno, y aumentar, control más, y bueno, ya de esta forma, ya podemos retocar un poquito mejor, le doy en restar selección, empezó a restar selección, pero bueno, eso ya ustedes lo hacen con calma, yo me voy a apurar, para no atrasarme tanto, ya ustedes que quede bien, bien, bien retocadito, bien este, bien recortadito, todo, todo, todo bien recortado, todo, todo, todo que quede bien recortado, aquí voy a poner un poquito más grande el tamaño, 5 píxeles, ahí está, ahí está, para que no nos queden estas, como píxeles que se ven, ¿no? ahí está, creo que ya quedó más o menos, acá arriba, aquí le restamos, restamos, y le añadimos acá, aquí añadimos, 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 ahí está, ¿no? algo así más o menos, añadir selección, en fin, ustedes, bueno, ya ustedes van, ya detallando, ¿no? todo esto hay que restarle, y así sucesivamente, ¿no? bueno, ustedes sí les encargo que lo detallen con mayor precisión, y ahora, ya que tengo esto, bueno, pueden darle la opción de, capa vía copiar, o si no, no importa, lo dejan así, así como está, podemos trabajarlo en la misma capa, le damos en la herramienta de enfocar, acá, herramienta de enfocar, vamos a trabajar con la herramienta de enfocar primero, y, aumento el tamaño, entonces vamos a ponerle un 50, obviamente, lo que se va a enfocar, es solamente lo que está encerrado en la máscara, todo lo de afuera, no, y empiezo a pasarlo, aquí sí, mucho cuidado, uno, ahí está, uno, vean cómo se va enfocando, uno, vean, vean las flores, es muy poca la diferencia, pero, ya vieron cómo sí se va enfocando, ahí está, uno, está la primera pasada, no he soltado el botón primario, sigo presionando, botón primario, tun, tun, uno, ahí está, no he soltado el botón primario, no lo he soltado, y sigo repasándolo, eso me está indicando, que yo hice, un enfoque, vuelvo a darle otra vez, clic sostenido, ya sería el segundo enfoque, el segundo repaso de enfoque, vean, ahí se va haciendo, vean, aquí, es importante, ahí está, ya está el segundo, nuevamente, vuelvo a enfocar, voy a enfocarme en esta zona de aquí, nada más, llevamos ya dos, ahora voy a dar otro enfoque, clic sostenido, ahí está, tres, clic sostenido, cuatro, clic sostenido, cinco, clic sostenido, seis, clic sostenido, y así sucesivamente, siete, ocho, nueve, diez, debemos de tener cuidado, a la hora de trabajar con la herramienta de enfoque, porque esto que acaba de aparecer, esto de aquí, ya se llama rompimiento de pixeles, todo esto, esta zona de aquí, ya es un rompimiento de pixeles, esto de aquí, todo esto, esto ya es un rompimiento de pixeles, voy a marcarlo, ya lo tenemos, todo esto, ahí, control Z, voy a darle nueva selección, todo esto, se le llama rompimiento de pixeles, ¿por qué? porque si ustedes observan, pues se está pixelando, vean, vean, ahí están los pixeles, esos son los pixeles, por eso se le conoce como rompimiento de pixeles, es como si se estuviera regando la pintura, o sea, cuando ustedes abren una, o las mujeres que se pintan las manos con el barniz, si se tira, si se tira el barniz y está abierto, pues se riega la pintura, es exactamente lo mismo, por eso se le conoce como rompimiento de pixeles, y debemos de tener mucho cuidado, de no enfocar de más, debemos de tener un enfoque hasta cierto límite, como por ejemplo, como lo mostramos aquí, fueron tres veces que enfocamos, y quedaron las hojas bien enfocadas, pero aquí que me pasé y le puse más veces de enfoque, pues obviamente queda el rompimiento de pixeles, entonces, eso no se debe de hacer, ahora, vamos a lo siguiente, ese sería para lo que es la herramienta, enfocar, ahora, vamos al desenfoque, bueno, hay que enfocar también estos panes, vamos a enfocarlos de una vez, le doy en la selección rápida, selección rápida, añadir selección, bueno, cuídense aquí el tamaño del, de su pincel, no lo exageren tampoco demasiado, tampoco ni muy chico, ni muy grande, un tamaño que sea adecuado, para poder trabajarlo, aquí se está saliendo, se está saliendo la máscara, voy a restar pixeles, aquí, y en esta zona, algo así más o menos, no se se la asombra, se la asombra del pan, algo así más o menos, añado aquí, esta es parte del pan, ya no veo, si, si es parte del pan, control más, a ver si es parte del pan, esta de aquí, si es parte del pan, ok, bueno, ahí está, bueno, ustedes ya le digo, bueno, ya ustedes lo retocan, con mayor cuidado, no, le doy en enfoque nuevamente, clic, enfocar, y lo voy a pasar, muestro mi, ahí está, muestro mi, mi zona de, de enfoque, no tengo ningún enfoque, no tengo nada, ninguna acción de enfocar, clic sostenido, ahí está, ahí está, clic sostenido, vean, si yo les paso muchas veces, no pasa nada, es el mismo enfoque, que le acabo de dar, no, suelto, aparece una vez, un poquito más, segunda vez de enfoque, clic sostenido, empiezo a rayar, empiezo a rayar, y ya tenemos dos, creo que con ese es más, que suficiente, si le doy más, vamos a poner que le doy más a este, vean, ya empieza a romperse los pixeles, ahí está, ya vieron, dos, tres, van cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, entonces vean la diferencia, aquí ya se rompieron los pixeles, si le doy más, pues va a seguir rompiéndose los pixeles, entonces por eso les menciono, que deben de tener cuidado, al utilizar la herramienta de enfocar, vamos a dejarlo así, cerramos, ahí está, ya tenemos, el rompimiento de pixeles, en dos zonas, ahora, voy a enfocar, para esto reduzco, voy a irme a la herramienta desenfocar, y voy a seleccionar con selección rápida, con selección rápida, tamaño de 20, vamos a poner tamaño de 20, tamaño de 20 pixeles, voy a enfocar, bueno, voy a seleccionar primero lo que es la jarra, ok, nueva selección, ahora si, selección rápida, la jarra, vamos a empezar primero con la jarra, acerco, y los detalles, no, aquí, ahora, vamos a, reducir el tamaño del pincel, un pixel, y le doy añadir selección, y voy a añadir todo esto, bueno, está bien, y aquí, ahí está, y arriba, bueno, aquí, aquí, bueno, hay una parte de la jarra, aquí, nos va a costar un poquito de trabajo, porque, este, la jarra, vamos a ponerle más grande el tamaño del pincel, del pincel, aquí vamos a poner, ok, restar, restar selección, restar selección, todo esto se resta, todo esto se resta, restar todo esto, restar esta zona de la hoja, creo que, ah, bueno, y restar esto de acá también, esto de aquí, aquí, aquí restar, ya me pasé, aquí otra vez, ya me volvió a pasar, restar, aquí añadir, añadir, aquí restar, y así es, bueno, les digo, ya ustedes con más detalles, y les voy a pedir de favor que lo, que lo retoquen mejor, ahí está, no, más o menos, ahora, ya ustedes ya con más detalles, retoquen mejor, ahora, voy a empezar a utilizar la herramienta, desenfocar, observen, voy a aumentar el tamaño, aquí igual, como es la máscara, si puedo ponerle un tamaño, no sé, de 100, no pasa nada, porque nada más es desenfocar, checamos el historial nuevamente, y le voy a pasar clic, una, ahí está, una, ahí está, no importa cuántas veces lo repase, es una sola vez que se está marcando, ahí está, una, otra vez, dos, clic sostenido, y vean cómo se va desenfocando la jarra, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vean cómo se va desenfocando la jarra, entonces, comprobamos, bueno, déjenme guardarlo, archivo, guardar como, en su carpeta de trabajo, nos vamos a nuestra carpeta, de trabajo, y lo vamos a guardar como práctica 15, práctica 15, práctica 15, y, vamos a checar cómo nos va a quedar, vamos a comprobarlo, no, nos vamos a abrir el archivo viejito, el anterior, el origen, el original, lo abrimos, archivo Photoshop, ejercicio Photoshop, abro el original, que quedamos que era en el toque clone, retoque 1, abrir, ok, aquí ya tenemos el retoque 1, lo voy a poner flotante, y, déjenme encontrar la práctica, el ejercicio es práctica 15, lo ponemos flotante, y observamos la diferencia, vean la diferencia de la jarra, aquí, esta zona de aquí, con esta zona de aquí, se ve la diferencia del desenfoque, vean, acoplarlas, clic sostenido, y lo arrastro a la ventana de acoplamiento, reduzco, y ahora vamos a, nueva selección, y ahora vamos a desenfocar los vasos, selección rápida, y empiezo a seleccionar los vasos, uno, y dos vasos, y empezar a retocar, resto selección, resto selección, y empiezo a desenfocar, ese no fue tan complicado, porque bueno, es más, remarcado los tonos, desenfocar, desactivo el log mayus, desenfoco, y le dejamos en 100 el tamaño, activo mi herramienta de, de historial, y vean, uno, uno, dos, dos veces estoy desenfocando, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aquí en intensidad pueden aumentarle, si le pongo más, pues obviamente se va a desenfocar más, ahí va otra vez, ahí está otra, ahí está otra, ahí está otra, ahí está otra, no es muy notoria la diferencia, porque estamos hablando de, se puede decir que es como de, de intensidad del color en los pixeles, por eso no se nota mucho la diferencia, pero bueno, mientras más intensidad tenga, pues es más pesada la, la, lo que es la, el desenfoque, no, le damos en, ocultamos mi, mi historial, y muestro, ahí está la práctica 15, y la, vamos a guardarla antes de que suceda algo, antes de, déjeme guardarla, práctica 15, archivo, guardar, ahora sí, checamos, retoque, no, no es señor Ricky Iglesias, es retoque 1, si no lo muestran, lo buscan aquí en estas flechitas, retoque 1, ahí está, retoque 1 PSD, aquí lo tenemos, y lo arrastro al área de trabajo, y vean, chequen las copas, los vasos, vean, vean como ya quedó muy diferente, la imagen original, a la imagen que empezamos a tratar, ¿veran? Entonces, ese sería lo que es, la herramienta enfocar, y la herramienta desenfocar, ¿veran? Este, bueno, ya lo guardamos, ya le doy en guardar, archivo guardar, ya lo tenemos guardado, guardar como, sería la práctica 15, ¿veran? quedamos, ahí está, le digo que sí, ya lo puedo cerrar, no pasa nada, ahora, esto lo dejamos para después, esto lo dejamos para después, y, me falta la de, clonar 1, aquí, luego clonar 2, bueno, vamos a empezar con clonar 2, con esta de aquí, lo que yo quiero hacer aquí, es, tener, la moneda, 9 veces, 3 arriba, 2 acá, 1 a la izquierda, 1 a la derecha, y 3 abajo, ¿verdad? acerco un poquito, ya me he hecho demasiado, vamos a ponerle, 190, bueno, aquí ya van calculándole, dependiendo de su tamaño de monitor, 150, ahí está, algo así más o menos, y ahora, me voy, a la herramienta de tampón, de clonar, escojo el origen, chequen, bueno, aquí hay que reducirlo un poquito más, para que seamos más precisos, entonces, toco mi origen, aquí, alt, vean como aparece el signo de más, alt, y clic, y voy a empezar a clonar, en la parte de abajo, aquí, empiezo una, ahí está, ahí está, voy clonando, voy clonando, voy clonando, ahí está, esperemos que no se pegue mucho, aguas con que no se nos pegue, ahí está, ahí está, clonado, historial, tampón de clonar una vez, ahora voy a clonarlo arriba, le doy clic en selección, tampón de clonar, selecciono origen, alt, y clic, y lo acomodo, más o menos aquí, y empiezo a hacer, la segunda clonación, puede ser un poquito, más arriba, y lo pude haber hecho, un poco más arriba, pero bueno, vamos a dejarlo así, de esta forma, ahí está, chequen, repásenlo bien, que no queden huecos, ahí está, ya tengo mi segundo, tampón de clonar, ahora, podemos hacerlo, uno por uno, o podemos hacerlo en conjunto, voy a hacer ahora lo de la derecha, déjame moverlo un poquito más para acá, no lo puedo mover más, entonces, le doy en tampón de clonar, escape, doy en tampón de clonar, tomo la muestra, alt, clic, y voy a empezar a clonar a partir de aquí, ahí está, chequen que no se salga del área azul, ahí está, que no se salga de lo que es el área azul, ahí está, empiezo a clonar, empiezo a clonar, ahí está, voy clonando, ya lo voy clonando, voy clonando, hasta que quedan completas las, bueno, aquí ya si ya, bueno, yo lo voy a hacer más o menos rápido, ahí les encargo a ustedes que si lo vayan detallando mejor, para que en él les quede mucho mejor, ahí está, llevo tres tres veces, ahora vamos a los de la izquierda, igual, clic en tampón de clonar, tomo la muestra, y empiezo a clonar en esta zona de aquí, a ver si no se, se está pasando, entonces vamos a pegarle un poco más, clic, tampón de clonar, tomo la muestra, aquí vamos a tener que ponerlo casi pegado, a ver si, uy, se está pasando, bueno, aquí, como me está dando tanto problema, lo que podemos hacer es, estas dos, sería volver a clonarlas, a que nos quede más pegado acá, vamos a checar con esta, a ver cómo nos queda, clic, tampón de clonar, tomo la muestra, y voy a empezar a clonar aquí, ahí está, casi, casi, bueno, aquí ya ustedes, si ya les encargo, que el de arriba, lo acomoden bien, acomoden bien el de arriba, para que ya les quede exacto, ahí está, el de abajo también me queda perfecto, ahí está, ya no sería cuestión de acomodar el de arriba, ahí está, creo que si nos quedó, ahí está, y, uy, ahora aquí arriba, bueno, aquí ya ustedes, ya lo detallan, bueno, aquí si sería cuestión, si les encargo, de que esto lo muevan más, hacia la izquierda, para que este, esta moneda, empiece aquí, en esta zona, y bueno, ya de aquí, tengamos, la oportunidad de poder, escoger los tres, las tres monedas, entonces ahí les encargo, ya ustedes si que lo detallen más, con más cuidado, no, ese sería para retoque, clonar dos, y lo guardamos, archivo, guardar como, y lo guardamos como práctica, que sigue, en mi carpeta de trabajo, semana tres, Photoshop, y lo guardamos como práctica 16, práctica 16, ahí está, ya la cierro, ahora vámonos con, esta de clonar en otro, clonar uno PSD, aquí vamos a hacer, 10 águilas, 10 águilas, les voy a poner la muestra, ya ustedes los van haciendo con calma, deben de ser 10 águilas, entonces, le doy click en la herramienta, de tampón de clonar, tomo la muestra, alt y click, primero voy a hacer el tronco, aquí, voy a hacer primero el tronco, ya no me salió, primero el tronco, aquí un poquito más reducido el tamaño, el tronco, primero hacemos el tronco, acerco, y le doy en el tampón de clonar, tampón de clonar, tomo la muestra, aquí, alt y click, y aquí, voy a continuar el árbol, aquí me pasé al águila, ya estoy clonando, ahí puedo agregar más águilas, ahora, voy a clonar el águila, ahora voy a clonar el águila, igual tampón de clonar, tomo la muestra, y voy a empezar aquí, obviamente aquí se va a ocultar esto, porque estoy trabajando con el águila, aquí bueno, me faltó, lo hubiera separado un poquito más, pero bueno, ya, ya, usted ya detalla, yo lo estoy haciendo así rápido, para que vean cómo va a quedar, inclusive aquí podemos tener que borrar esta zona, voy a borrar esta zona, ahí está, ahí está, algo así más o menos, algo así más o menos, ya tengo la segunda águila, ahora voy a trabajar con esta, voy a clonar, tampón de clonar, le doy clic en esta zona de aquí, al y clic, y voy a empezar a clonarlo a partir de aquí, vamos ahí checándolo, chequen la X, y luego sigue esto en negro, así, luego esto, ahí está, algo así más o menos, sigo para arriba, algo así más o menos, ahí está, voy a poner la siguiente águila, clonó el águila, con tampón de clonar, tomo el águila, al, y voy a empezar a clonarla aquí, para que no se nos tome el, ok, aquí ya me quedó algo medio raro, ok, ahí está, ahorita vamos a cubrir ese espacio que me está, bueno, aquí podemos hacerle así, ahí fíjense, así también le podemos hacer, de esta forma, y ya tenemos la segunda águila, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, le digo, aquí ya ustedes ya con calmita, lo, lo van trabajando, para que les quede un poquito mejor, ahí está, no, aquí tendría que, darle continuidad, aquí tenemos la continuidad, aquí ya me equivoqué, aquí sería darle continuidad a esto, tampón de clonar, alt y clic, y empiezo, control Z, que paso aquí, algo sucedió aquí, a ver, tampón de clonar, es que le puse tampón de motivo, ahora tomo la muestra, y, empiezo a clonar aquí, ya usted, bueno, ya ustedes los van detallando, alt, clic, algo así, más o menos, ahí está, no, más o menos, más o menos, para ir dándole seguimiento, bueno, ustedes ya le digo, ya lo retojan con calma, en total debe de haber, diez águilas, acá, diez águilas repartidas, en toda, la, la zona, verdad, llevamos dos, acá tres, cuatro, cinco, seis, a lo mejor acá otra, acá arriba siete, ocho, nueve, y por acá la mejor otra, que sean diez águilas en total, entonces, clonar un total de diez águilas, y por acá la mejor otra, y por acá la mejor otra, y por acá la mejor otra, entonces sería para la, la siguiente práctica, y la guardamos, archivo, guardar como, y nos la guardamos con la, con el nombre de práctica, creo que es la dieciséis, en nuestra carpeta de trabajo, práctica dieciséis, dieciséis, y sería esa la, la siguiente práctica, no, entonces la diecisiete, práctica diecisiete, práctica diecisiete, y la guardamos, entonces le damos en ok, ya tenemos entonces, la que es la práctica, quince, dieciséis, y diecisiete, no, catorce, quince, dieciséis, y diecisiete, ahora, está bueno, ya la podemos cerrar, ahora vamos a, la de, clonar en otro layer, sí, ok, la de clonar en otro layer, ¿qué tiempo tenemos? ok, vamos a la de clonar en otro layer, vamos ahora a clonar en otro layer, voy a mostrar esto, aquí si se fijan, tenemos las dos capas, ahí está, aquí, pinta para clonar, acá, o sea que mi clonación debe de partir, debe de empezar a partir de aquí, para que quede exactamente igual, y de aquí abajo voy a tomar la muestra, ¿verdad? entonces, selecciono la capa que dice, toma la muestra aquí, me voy al tampón de clonar, y, voy a tomar, la muestra vamos a poner un poquito más grande, vamos a poner, no sé, treinta, aquí se puede ser grande, porque es en otra capa, ¿no? ahí está, vamos más o menos, que nos quedan un poquito menos, está demasiado, cincuenta, cuarenta píxeles, algo así más o menos, al, fíjense como, ahí está, vean el punto, vean el punto, donde voy a tomar la clonación, ahí está, ahí en la esquina, alt y clic, me voy a donde dice pinta aquí, la selecciono, y más o menos empiezo, en la misma zona, ahí está, ahí empiezo, no más o menos, en la misma zona, oculto la de abajo, y fíjense, y ya tengo clonación, bueno, ya ustedes ya la detallan bien, ya bien, 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 bien detallada, me falló un poquito, por la situación de acá, acá, vean, aquí me faltó un poquito, ¿no? por eso, por esa zona me falló un poquito, pero bueno, de ahí en fuera, quedó casi perfecto, ¿no? y lo guardamos, archivo, guardar como, y lo guardamos con la práctica que sigue, que es la práctica, 19, 18, práctica 18, 18, estas están muy sencillas, estas prácticas, por eso estamos haciendo varias, y si faltan todavía bastantes, ¿no? porque están demasiado, demasiado sencillas, ahora, vamos a la que sigue, gradiente, vamos a la de gradiente 1, me falta gradiente 1, me lo borró, entonces vamos a abrirlo, como no lo tengo, voy a abrirlo, archivo, abrir, archivo, abrir, ¿cuál es la que tengo? es la de, a ver, es la de gradiente 2, entonces me falta abrir el gradiente 1, archivo, abrir, nos vamos a la carpeta, de trabajo, donde tienen sus ejercicios de photoshop, ejercicio de photoshop, y abro la carpeta de trabajo, que es la de degradado, gradiente 1, y abrimos, y le damos ok, ahí está, gradiente 1, gradiente 2, voy a empezar con el gradiente 1, bueno, con el gradiente 2, porque hay un detallito, donde tenemos abierto aquí, aquí, en esta zona de aquí, hay que cerrarlo con lápiz, aquí, en esta zona hay que cerrarla con lápiz, le doy en la herramienta de lápiz, aquí, perdón, herramienta de pincel, déjenme ver si me lo permite, no es lápiz, es herramienta lápiz, donde está lápiz, cuenta gotas, lápiz, aquí está herramienta lápiz, le doy clic en herramienta lápiz, y cierro, ahí está, cerrado, para que no se salga la pintura, ahora, voy a seleccionar, la herramienta de degradado, acá, clic, y me aparece en la parte de arriba, los tonos de degradado, y además, los tipos, de degradado, que podemos utilizar, degradado lineal, radial, de ángulo, reflejado, o diamante, y aquí, nos van a aparecer, algunas muestras de degradado, si quiero más muestras de degradado, tengo que darle clic, en la zona, que aparece, como tuerca, que es las, los ajustes, y me voy a donde dice, pasteles, por ejemplo, quiero añadirlos, porque ya tengo unos, quiero añadirlos, si le doy este, si le doy en sustituir, le doy en ok, vean, si le doy sustituir, se borran los que teníamos, y se ponen los nuevos, ahora, si le doy, añadir, se agragan abajo, vean, entonces, tenemos la opción, que es, sustituir, para que se sustituyan, y tenemos la opción, añadir, para que se añadan, a la muestra, vean, si no nos agrada ninguno, déjenme sustituirlo, vamos a poner monías en color 1, ahí está, si no me agrada ninguno, entonces, puedo crear, mi propio degradado, le doy doble clic, y me aparece, la ventana de degradados, aquí, bueno, puedo escoger, el nombre que sea, nuevo, que se llame, este, bueno, aquí pareció a medida, es este, este es el nuevo, aquí, y puedo cambiar los valores, a lo mejor, elimino, clic sostenido, y arrastro hacia afuera, clic sostenido, hacia afuera, clic sostenido, hacia afuera, y clic sostenido, hacia afuera, ¿no? y, quiero eliminar este, le doy clic en, botón secundario, eliminar degradado, entonces, vuelvo a eliminar, todo esto, porque nada más, quiero que tenga dos tonos, que tenga dos tonos, cambio el color, dándole doble clic, le doy doble clic, y ya escojo el tono, que quiera ponerle, poner ese, y acá le doy, igual, doble clic, y escojo el tono, que quiero que tenga, vamos a poner esos tonos, ahora si, le doy nuevo, y vean, aquí ya me aparece el degradado, le doy en ok, y escojo ahora, el tipo de degradado, por ejemplo, vamos a escoger este, que es de, diamante, voy a empezar de aquí, del centro, pero, primero, debo de seleccionar, lo que quiero degradar, con la herramienta, de varita mágica, y vean, ya se marcó, lo que necesito degradar, ahora si, activo degradado, quedamos que fue diamante, y del centro, hacia afuera, vean, ya me apareció, control Z, del centro, hacia arriba, yo le doy la dirección, ahí está, vamos a ponerle más colores, doble clic, a este mismo, voy a agregarle más colores, clic, 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 y clic, que sean en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores, ahora hay que cambiarlos, doble clic, empiezo con un verde, doble clic, empiezo con un rojo, doble clic, tomo un amarillo, doble clic, tomo un azul, doble clic, tomo un, fuchsia, y ustedes pueden coger, vean como, conforme voy arrastrando, con botón primario, va cambiando aquí el color, negros, claros, ahí voy escogiendo, ahora, doble clic, ahora vamos a poner un, naranja, tonos de naranja, ahí está, y el último, doble clic, que tono me falta, un azul cielo, azul claro, voy a tomar un azul claro, y le damos en donde dice nuevo, y aquí ya tenemos el nuevo color, este si no lo quieren, bueno, le damos botón secundario, eliminar degradado, y ya tenemos el nuevo, lo selecciono, le doy ok, y ahora, vamos a dejarle la de diamante, le doy clic sostenido, y vean, la dirección, control z, clic sostenido, ahora si lo quiero, hacia arriba, clic sostenido, vean, como yo le voy dando la dirección, arrastrando el botón primario del ratón, aquí obviamente en el historial, me van a aparecer muchos, voy a borrar el historial, ahora, otro tipo de degradado, es el tipo lineal, acá, este, le doy clic sostenido, hacia arriba, y vean, ahora clic sostenido, y hacia la izquierda, y vean, clic sostenido, hacia la derecha, vemos, ok, entonces nosotros le vamos a dar la dirección, según la, de donde iniciemos a hacer el degradado, quiero que empiece de la esquina, clic sostenido, hacia abajo, y vean la dirección, clic sostenido, hacia abajo, y vean la dirección, el otro sería el degradado radial, ahí está, de la esquina, de la otra esquina, de la esquina de abajo, y así excesivamente, nosotros ya vamos a ir escogiendo, el tipo de degradado que queremos, vamos al siguiente, degradado de rombo, ahí está, vean, del centro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de este punto hacia abajo, en fin, ya vamos a escogiendo, el tipo de degradado, y la dirección de degradado, el siguiente, ahí está, siguiente, ahí está, diagonal, ahí está, entonces nosotros vamos a ir escogiendo, el tipo de degradado que necesitemos, y el último, que es este, igual, también nosotros vamos a seleccionar, el tamaño del degradado, vean, lo voy a poner muy cortito, ya vieron el tamaño, voy a ponerlo muy extenso, vean el tamaño, entonces nosotros dominamos, con el botón primero del rotón, y con el puntero, le damos la dirección, tamaño, y dirección y tamaño, a nuestro degradado, entonces, aquí yo les voy a pedir de favor, ya que ustedes, me vayan rellenando todo, bueno, voy a rellenarlo, ahí está, lo del fondo, justo ese red de degradado, este, ahí está, algo así más o menos, algo así más o menos, ese sería mi degradado, ahora, le doy en nueva selección, ahora voy a seleccionar, las estrellas, clic en la estrella, voy a cambiar el color de degradado, voy a escoger este, y voy a seleccionar la estrella, control más, y voy a poner la estrella con color, degradado, del centro hacia afuera, ahí está otro tono, quiero que la otra estrella tenga el mismo tono, varita mágica, clic en la estrella, degradado, y el tono, entonces así, me van a rellenar todo, con diferentes colores, con diferentes colores, voy a seleccionar ahora las alas, varita mágica, nueva selección, selecciono el ala, selecciono la otra ala, añadir selección, y, añadir selección, y ahora escojo mi degradado, tipo de degradado, voy a escoger este por ejemplo, y arrastro hacia afuera, ahora las otras alas, nuevo, esto, 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 añado selección, añado selección, degradado, escojo el degradado, vamos a tonos pasteles, 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 donde está pasteles, aquí está pasteles, añadir, voy a tomar ese tono pastel, ahí está, y ahora la, el ala mayor, degradado, nueva selección, esta, añadir selección, y, escojo mi degradado, vamos a ponerle, a ver este, como se ve, no, sería, vamos a añadir otro, de, de, metálicos, añadir, aquí están los metálicos, son muy pocos, vamos a poner este, este gris, le doy yo la dirección, a lo mejor no me gusta ese tipo de, de degradado, cambio otro, a lo mejor no me gusta, cambio otro, a lo mejor no me gusta, cambio otro, en fin, y así van a ir haciéndome, lo que es, gradiente 2, y lo que es, gradiente 1, este también, van a hacer lo mismo, entonces, ahí les encargo, que esto me lo graben, como práctica, número, este sería, archivo guardar, como, esta sería la práctica, número, bueno, aquí cambien la PSD, Photoshop PSD, aquí está Photoshop, no me está pareciendo, con Photoshop, deben de buscar el Photoshop PSD, acá está, este guárdenlo, como práctica, 19, práctica, 19, lo guardamos, ahí está, y el otro, este igual, lo rellenan, todo debe estar relleno de color, con degradado, puro degradado, y este me lo van a guardar, ya que lo hayan terminado, archivo, guardar como, y la práctica que sigue, nos vamos a, nuestra carpeta de trabajo, buscamos el archivo PSD, y lo guardamos, como práctica 20, 20, práctica 20, este sería, la, ya obviamente, con los rellenos degradados, y ahora, este ya lo tenemos, ahora, vamos a utilizar, lo que es, la herramienta, de, de este, tampón de clonar, es la herramienta, tampón de clonar, pero, no, no es tampón de clonar, se llama, borrador, parche, la herramienta parche, esta herramienta, de parche, parche, no vamos a utilizar, la herramienta parche, aquí, esta herramienta parche, ahora, para esto, les voy a enviar, otra carpeta, de trabajo, y voy a abrir, los archivos, archivo, abrir, y voy a escoger, de la nueva carpeta, que se le va a enviar, el formato comprimido, esa carpeta, se va a llamar, imágenes photoshop, y van a ser, todas estas, ya se las voy a enviar, también, como archivo adjunto, en formato, rar, entonces, voy a seleccionar, la playa, le doy en abrir, y, le damos en ok, ahora, aquí lo que queremos hacer, es que, yo ya lo hice, pero, se los voy a mostrar, para que vean, como ya lo hice, abrir playa to, entonces, aquí lo que queremos, es que, tenemos el origen, y tenemos el, voy a reducir el tamaño, para que lo puedan ver, vamos a ponerle, un tamaño de 30, 30%, ¿dónde está? Espérenme, espérenme, ahí está, playa, 30%, ahora, déjenme ponerlo flotante, ahí está uno, y, ahí está el otro, ahí está, ¿no? bueno, entonces, si checamos, yo ya lo hice, este es como me quedó, así, así es como me quedó, y, este es la playa original, yo lo que hice fue quitar, todas las piedras, bueno, lo más que pude de piedras, de la playa, quite esta, ahí está, no aparece, quite estas de aquí, no aparecen acá tampoco, se las voy a ir marcando, todas estas, acá no aparecen, no están apareciendo, ¿va? igual, este tronco, este tronco, acá, no me está apareciendo, ¿va? entonces, eso es lo que yo quite, ¿cómo le vamos a hacer? entonces, aquí está mi playa, vamos a ponerle un tamaño de 100, el zoom, es que le puse mucho, debe ser 100, ok, le puse demasiado, 100, nada más, ahí está, bueno, es demasiado, vamos a ponerle más chico, y ahora, lo que vamos a hacer es, con parche, tenemos, dos opciones, yo selecciono, con esta herramienta parche, voy a seleccionar esta, esta piedra, y lo voy a mover, acá, según el contenido, o normal, si le damos en normal, aquí, por ejemplo, si le doy normal, aquí en parche normal, tengo que escoger, si es origen o destino, en este caso, si yo le pongo origen, vean, voy a moverlo, y vean, vean ahí el parche, acá, ahí está origen, ya vieron, le doy clic afuera, ahí está origen, control Z, ahora, nueva selección, ahora, vamos a seleccionar otra vez parche, ahora le voy a poner destino, voy a seleccionar esto, si le pongo destino, vamos a moverla a otra posición, entonces, si ya vieron la diferencia entre origen y destino, va de nuevo, control Z, nueva selección, ahí está, ahora, activo parche, el parche que sea normal, voy a seleccionar origen, voy a encerrar la piedra, y la voy a mover, ahí está origen, ahí está origen, ya se quitó, ahí está, ya se quitó la piedra, quedó mal, ahorita lo hacemos bien, ahorita les digo cómo hacerlo bien, control Z, ahí está, ahora vamos a ponerle destino, nuevo, estilo parche, normal, ahora vamos a ponerle destino, selecciono, y, voy a ponerla adelante, ahí está, ese es destino, origen y destino, origen se puede decir que copia, a donde se pone la piedra, y destino mueve la piedra, o la duplica, en un momento dado, ¿verdad? Pero si yo, voy a borrar mi historial, voy a borrar todo mi historial, voy a borrar todo mi historial, para empezar desde ceros, pero si yo quiero, que quede perfecto, entonces le doy en parche, aumentamos un poquito más, y vamos a seleccionar, solamente esta zona de aquí, aquí lo van a hacer con lazo, herramienta lazo, acá, bueno, normalmente se activa la herramienta lazo, de manera automática, entonces, si yo quiero borrarlo, bueno, ya lo marqué, con parche, normalmente parche, siempre es como si fuera, herramienta lazo, herramienta lazo, manualzada, entonces ahí está, ahora, si yo le doy, según el contenido, bueno, pues a la hora que lo mueva, se va a borrar, según el contenido, más o menos, le doy click en la herramienta, de nueva selección, y vean, vean como quedó, borrada, según el contenido, entonces, es más preciso, el borrado, con la opción, según el contenido, ahora voy a borrar, la siguiente piedra, voy a borrar esta también, igual, selecciono la herramienta parche, yo recomiendo, que lo vayan haciendo, por partes, para que sea más preciso, el borrado, según el contenido, y borro, y borro, así más o menos, ahí están, vean, ya vieron como queda perfecto, la diferencia, si yo lo hago un poquito, vamos a poner estas dos juntas, las voy a borrar, aquí, hay agua, vean como se va a ver, vean como se va a ver, si yo lo muevo, ah bueno, miren, si quedó bien, ahí está, pero fíjense, como quedó como marcado, por aquí, vean, aquí se ve como marcado, se ve luego, luego que se hizo una especie, como de corte, cosa que en las otras, no se notó tanto, aquí bueno, lo que podríamos hacer, en un momento dado, es hacer este truco, herramienta de enfocar, y enfocamos un poquito aquí, nada más la zona, reduzcan el tamaño, no muy grande, porque nada más van a enfocar, una zona precisa, 40, vamos a enfocar nuestra zona, paso una, dos veces, y vean, como ya a la hora de enfocar, como que ya toma, el mismo color, aquí también en esta de aquí, a la hora de enfocar, como que ya se iguala más el tono, ese ya es como un truco extra, que podrían ustedes utilizar, con la herramienta de enfocar, primero cortan, y luego enfocan, y vamos a hacer lo mismo, para que desaparezca, lo que es el tronco, aquí, igual ustedes van a hacer, desaparecer, ustedes van a hacer desaparecer, esta zona, quiero que desaparezcan esta piedra, y también quiero que desaparezcan esto, y todo este tronco, es lo que ustedes van a desaparecer, ahora, vamos a hacerlo por partes del tronco, entonces le doy en la herramienta de parche, y, control, escape, escape, control, Z, voy a borrar todo mi historial, voy a borrar todo mi historial, y ahora sí, voy a desaparecer el tronco, entonces, parche, procure lo más pegadito que se pueda, más o menos esta zona, y, según el contenido, y le damos, depende de donde lo quieran adaptar, ya ustedes, vean, buscan la dirección, algo así más o menos, ahí está, ya vieron, como se ve mejor, igual esta zona de aquí, con la herramienta parche, voy a, voy a cortar esta zona de aquí, nada más, y según el contenido, y lo muevo, algo así más o menos, le damos que en nuevo, ven, más o menos, y ahora esta parte de aquí, en el tronco completo, aquí sí, recomiendo que lo hagan en dos, bueno, bien detallado, y en dos partes, yo ahorita lo voy a hacer rápido, pero ustedes ya lo hacen con más calmita, aquí va a tener que ser en dos partes, porque si no, se va a ver medio raro, vean como se va a ver, medio extraño, como se ve medio extraño, por eso sí es recomendable, ir haciéndolo por secciones, para que no se vea tan, tan raro pues, y si quieren, bueno, si quieren hacerlo un poquito más visible, bueno, pues ya le damos en enfocar, como fue una zona grande, podemos manejar un pincel, un poquito más grande, y empezamos a, medio enfocar algo, algo así más o menos, con que le den una pasada, máximo dos, ya más o menos, se ve más enfocado, ya se ve más este, más parecido al fondo, entonces esa sería la otra que van a hacer, acuérdense, tienen que borrar todas las piedras que tenemos, debe ser pura playa, ahí se los encargo, y lo guardan, archivo, guardar como, y lo guardamos como, esta también se la voy a mandar esta, esta carpeta comprimida, vamos a guardarlo como, semana 3, igual en PSD, sería práctica, práctica, 20, práctica, 21, práctica 21, lo guardamos como práctica 21, y ahora sí, vamos a checar esta de Enrique Iglesias, esta está muy sencilla, nada más es cuestión con la herramienta de parche, vamos a quitarle lo que es el lunar, lo movemos hacia acá, y ya, asunto arreglado, esto nada más se le va a hacer, eso nada más, ya quedó sin el lunar, y la guardan, guardar como, la práctica que sigue, en momentos, sería la práctica 21, 22, igual que sea en formato PSD, para que yo se las pueda revisar, y le ponemos práctica 22, si ustedes observan, bueno, estas prácticas son muy sencillas, por eso estamos haciendo tantas, porque no requieren de tanto trabajo, son demasiado sencillas, en esta de aquí, vamos a trabajar con, lo que es el, vamos a, borrarle el, el dije, que tiene, aquí Ana la sabia, esto lo vamos a hacer, con la herramienta de dedo, control más, vamos a enfocarnos en esta zona, y vamos a utilizar la herramienta de dedo, vean como es diferente, utilizar la herramienta de dedo, a otro tipo de herramientas, también hay que acostumbrarnos, vamos a poner una intensidad del, 20%, y, que sea de modo, normal, y el pincel, vamos a ponerle, un tamaño como de 35, y, un poquito más chico, porque es demasiado, vamos a ponerle 30, y vamos a tomar la herramienta de dedo, y vamos a arrastrar, de afuera, hacia adentro, vean, vean como se va borrando, de afuera, hacia adentro, tienen que rodearlo todo, tienen que rodearlo todo, vean, ya se borró esto, ya vieron como ya se borró, así, lo van a ir rodeando todo, 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 todo lo van rodeando, de esa manera, hasta que quede completamente borrado, bueno, si se fijan, ahorita yo ya lo, lo borré todo, inclusive pueden ir manejando con la intensidad, no, si ven que no se borra muy bien, pues le ponen mayor intensidad, le ponen menor, ya ustedes van jugando con estos parámetros, no, pueden ir jugando con estos parámetros, ya una vez que lo termine de borrar, pues ya le doy en la herramienta de enfoque, la herramienta de enfocar, y enfoco un poco esta zona, para que no me quede tan, vean como ya enfocando, ya se ve más igual al original, esa sería la forma como van a tener que hacer este, le tienen que quitar el dije, ahí está, y lo guardan, archivo, guardar como, y lo guardan como práctica que sigue, que sería la práctica, igual en PCD, sería la práctica 23, práctica 23, práctica 23, ahora, la siguiente, esta, bueno, esta vamos a utilizar, en esta no va a ser en la otra, esta vamos a hacer que suba un poquito más su escote, porque está demasiado abajo, esa era igual, con la herramienta de dedo, vamos a manejar, control más, aumentamos, y, vamos a subir el escote, acá, y le damos en intensidad, vamos a ponerle, no sé, un 35, y vamos a, escoger el tamaño del pincel, un poco más chico, 20, 20 píxeles, un poquito más chico, de aquí, de aquí le digo, es este, para que hagan un retoque perfecto, mientras más chicos, el pincel es mejor, y con la herramienta de dedo, vamos ahora a hacer un poquito más para arriba, vamos a ir haciéndolo hacia arriba, no vayan a hacer el jalón así, porque vean, se jala parte de la piel, parte del color carne, tiene que ir haciéndolo poco a poquito, o sea, el trazado debe ser poco a poco, poco a poco, debe ser del trazado, para que vaya quedando, así poco a poquito, debe ir siendo el trazado, hay más o menos, hay más o menos, me quedó, ustedes ya lo trabajan más detalladamente, yo lo hice ahorita rápido, y ya nada más sería cuestión de, checar los detalles, lo que es este el enfoque, ya le doy aquí en la opción de enfoque, lo que es enfocar, y bueno, hacemos clic una vez, clic dos veces, para que más o menos, se vaya enfocando, ya si le dan más, ya valió, ya no va a servir, si le doy una vez más, vean, otra vez más, vean, ya empieza a verse mal, vean, aquí ya le di muchas veces, vean, aquí ya le di en lugar de dos veces, ya le di más veces, ahí está, le di una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces, entonces ya se ve mal, por eso siempre es importante, manejar dos o tres veces máximo, vean, ahí se ve casi perfecto, una vez más, igual con tres, quedaría más o menos, obviamente ustedes ya nada más, delimitan muy bien esta zona, igual con la misma herramienta dedo, la van a ir delimitando, de arriba hacia abajo, para que ya nos quede delimitada, vean, bien, bien, bien trazadita, así para que ya nos quede bien, bien, bien delimitada, no se vea, así por ejemplo, pueden hacerle también de esta forma, para que ya nos vaya quedando bien, entonces ya a ustedes les digo, ahí les encargo que lo hagan, lo vayan detallando con más calma, y lo guardamos, como práctica número 24, sería como práctica, igual en PSD, siempre en PSD, acuérdense en PSD siempre, trabajarlo en PSD, práctica 24, 24, práctica 24, acuérdense, siempre me lo tienen que mandar en formato PSD, porque en JPG no me sirve, no, no me sirve, debe ser en formato PSD, lo que pasa es que no puedo revisarlo en formato JPG, y en PSD sí puedo revisar lo que hicieron, por eso les recomiendo que me lo manden en formato PSD, cierro, esta, bueno, esta no la vamos a ocupar, es nada más sería cuestión de cambiar, bueno, si vamos a ocuparla, pero antes de que la ocupemos, esta va a ser ejercicio, vamos a abrir otra, archivo, abrir, y me voy a mi carpeta, que también se las voy a enviar, que es la de imágenes Photoshop, y vamos a abrir la de pelo, la de cabello, podría ser esta, se va a tener que trabajar bastante, pero vamos a trabajar en esta, entonces le damos en cabello, y voy a darle en la herramienta de selección rápida, selección rápida, nueva selección, tamaño del pincel, vamos a hacer un poquito más grande, tamaño 15, más o menos tamaño 15, algo así más o menos, aquí más o menos, algo así más o menos, y, ahora, vamos a, trabajar con, el retoque, añadir selección, aquí si, a fuerzas tenemos que trabajar con modo muy grande, para poder hacer el retocado, de los, de los pelos, o las greñas que le quedan aparte, los pelos sueltos, si vamos a tener que trabajar un poquito más grande, no, bueno, y más o menos, aquí voy a empezar a restar selección, con el tamaño del pincel más chico, vamos a hacer el tamaño del pincel 5, y empiezo a restar esta selección de aquí, aquí ya, bueno, aquí ustedes ya lo van detallando, no, yo ahorita lo voy a hacer así, más o menos, de manera muy rápida, ya ustedes con más detalle, bueno, ya hacen lo que son los detalles que faltan, ¿no? añadir selección, ponerle 10, 10 píxeles, algo así más o menos, todo lo blanco, hay que procurar quitárselo, algo así más o menos, aquí donde está, restar selección, ahí está, restar selección, algo así más o menos, ya ustedes lo van este, aquí me pasé un poquito, bueno, aquí ya ustedes lo van retocando, ya lo van retocando, estas zonas de blanco, bueno, las pueden ir quitando, pueden ir quitando, y así sucesivamente, bueno, yo ahorita le digo, ahorita lo hago rápido, para que no se nos prolongue, tanto el vídeo, y hay que quitar la cara, porque aquí se está pasando, ahí está, bien retocadito, la oreja, bueno, aquí me faltó, aquí toda esta zona, aquí me faltó añadir, en fin, la idea de les encargar, ustedes háganlo ya bien, bien, bien detallado, bien detallado, para que se los pueda revisar, algo así más o menos, ahora, ya que tengo esto, ojo con lo que vamos a hacer, le voy a dar, en donde dice, menú imagen, ajustes, tono saturación, acá, tono saturación, menú imagen, ajustes, tono saturación, en esta ventana, checamos que hay una ventana, hay una casilla que dice colorear, si yo lo trabajo así, así como está, vean, cambio el tono, ya vieron como se va cambiando, el tono del pelo, saturación, esta la saturación, luminosidad, ahí está, la luminosidad del pelo, pero, si yo, le doy imagen, ajustes, tono saturación, y le doy colorear, bueno, pues ya es más preciso el color, vean, vean como el color ya es más preciso, vean como se va cambiando el color, ya sea que le de menos saturación, con más saturación, ya ustedes van escogiendo ahí el tono que quieran, con más saturación, los espacios blancos se van a mostrar más, con menos saturación, los espacios blancos, se muestran menos, vean, igual con la luminosidad, ya ustedes ahí van manejando los parámetros, a manera vamos a poner que la quiero de color, este, güera, más o menos así güera, algo así más o menos, algo así más o menos, ya activé colorear, y le damos en el botón de ok, le doy clic en cualquier zona, y vean, como ya nos queda, el pelo de color amarillo, ya, entonces, lo que vamos a hacer en esta práctica, la guardan como archivo, guardar como, esta sería la práctica, 25, igual en PSD, siempre en PSD, esta sería la práctica número 25, práctica 25, 25, y, esta sería la penúltima, porque la otra van a ser unos filtros, la penúltima práctica, en esta vamos a pintarle el color, a Ana la Sabia, lo que es el color, lo que son los labios, y lo que es el color de ojos, y el color de piel, vean, bueno, entonces, aquí está, esta imagen de Ana la Sabia, le vamos a pintar lo que son, los labios, el pelo y los ojos, vean como yo ya lo hice, y lo guardamos, archivo, guardar como, lo guardamos como práctica que sigue, PSD, en su carpeta de trabajo, sería la práctica 26, práctica 26, 26, checamos como es que del original, archivo abrir, le digo, ahorita yo lo hice muy de rápido, pero si se requiere más tiempo para poder detallarlo, esta no es, esa es la, ya cual fue, archivo abrir, bueno, entonces nos queda de esta forma, aquí está la original, y aquí está la que acabamos de hacer, acá, aquí ya nos queda, ahí está, ahí está la original, y ahí está la copia, ahí está, así es como nos debe de quedar, obviamente ustedes van a detallarla bien, verdad, aquí por ejemplo, que me faltó en esta zona de acá, los ojos los tengo que detallar un poquito más, para que nos quede bien, y vean, ya nos va a quedar, pongan el color que ustedes quieran, a mí se me ocurrió esos tonos, igual si le quieren cambiar lo que es el traje de abajo, el top, también se lo pueden cambiar, lo seleccionamos, con la herramienta de selección, con el tamaño de 10, y selecciono el top, con selección rápida, déjenme maximizarla, para que podamos, tomarlo, en cuenta, aquí está, añadir selección, voy a hacerlo rápido, aquí nada más suena rápido, ahí está, le doy en imagen, ajustes, tono, saturación, y ya escojo, activo la casilla colorear, y ya le cambiamos el color al top, y vean, ya nos quedó, combinado, con lo que es el color de pelo, entonces, de esa manera, nosotros ya podemos ir trabajando con, lo que son las, este, las, las, lo que es la imagen, ajustes, tono, saturación, ahí está, y la guardan, obviamente guardan los cambios, como les había mencionado, que era práctica, 25, práctica 26, para que nos vaya quedando, ahora, en nuestra última práctica, va a ser unos filtros, que vamos a utilizar, en su examen van a venir algunos filtros, entonces, para esto le doy en archivo nuevo, y aquí podemos escoger el tamaño, el tamaño de mi, el tamaño de mi zona de trabajo, siempre va a ser en pixeles, siempre va a ser en pixeles, vamos a poner en anchura, no sé, vamos a ponerle 500, y altura 500, y una resolución de 100, resolución de 100, ahora, voy a escoger los colores, aquí, aquí puedes escoger, vamos a poner un color rojo, y el color secundario, vamos a poner un color amarillo, por ejemplo, color amarillo, le damos ok, ahora, si yo le doy en menú filtro, le doy la opción que dice, distorsionar, enfocar, estilizar, pixelizar, es la de nubes de diferencia, debe de aparecer números de diferencia, estilizar, interpretar, menú, filtro, interpretar, nubes de diferencia, vean lo que sucede, de acuerdo a los tonos que tengo, se genera el filtro, si le pongo otro color, vamos a poner que le pongo, vamos a dejarle los colores originales, para regresar a los colores originales, le damos clic aquí, podemos invertirlo, color frontal negro, color frontal blanco, vamos a ponerlo así, menú filtro, interpretar, nubes de diferencia, y vean la diferencia, pruebo con otro, y cambio, menú filtro, interpretar, nubes de diferencia, vean como cambia, pruebo con otros tonos, no sé, un verde, y un azul, y un azul, ahí está, menú filtro, interpretar, nubes de diferencia, y vean como nos queda, ok, entonces, ese es un filtro que podemos utilizar, vamos a regresarlo, voy a borrar todo lo que llevo, ahí está, y voy a ponerle, el básico, negro y blanco, ahora, podemos agregarle, a este filtro, algunos efectos especiales, por ejemplo, voy a hacer el trazado, de un marco rectangular, aquí, y este marco rectangular, puedo utilizar otro tipo de filtro, puedo desenfocarlo, menú filtro, desenfocar, desenfoque, gaussiano, y aquí vamos a manejar, el desenfoque, vean la diferencia, no se le va a poner, vean aquí, nos va apareciendo, la vista previa, de cómo va quedando, vean, ahí nos va a quedar, vean cómo queda, quedó el filtro gaussiano, vean, ahí lo vamos moviendo, y vean, aquí, va quedando, no, va quedando, ese es uno, ahí está, le doy ok, y vean la diferencia, que tenemos, cuando yo le doy, que en cualquier zona, vean, se ve luego, luego el filtro, gaussiano, filtro desenfocar, desenfoque gaussiano, si quiero probar, otro tipo de desenfoque, déjame borrarlo, déjame borrar, ahí está, ahora vamos a poner, marco elíptico, acá, marco elíptico, ahora este filtro, vamos a hacer, un filtro de radio, desenfoque radial, filtro desenfocar, desenfoque radial, checamos, la vista previa, vamos a suponer, que sea un zoom, le damos en, cantidad, y le damos en, óptima, vemos, veamos que sucede, no hizo mucha diferencia, muy poca la diferencia, que se alcanza a visualizar, no es tanto, pero si se alcanza a ver algo, no, vamos a quitarlo, otra vez, ahí está, vamos a probar con otro, ese no, no fue muy llamativo, menú filtro, vamos a poner, desenfocar, de forma, o de lente, no creo que se vea, tampoco tan, mucha la diferencia, bueno, a lo mejor igual, sí, le damos aquí en origen, en forma, vamos a ponerle, en forma de triángulo, y, vamos a manejar un radio, vean, aquí ya va apareciendo, curvatura de hoja, rotación, brillo, ruido, ahí está, vean, le damos en el ok, y vemos que ya tenemos, otro tipo de filtro, esta es la situación, los filtros, los podemos ir, cambiando los parámetros, como nosotros queramos, como nosotros queramos, cambiar parámetros, podemos utilizar cualquier filtro, y pueden estar cambiando parámetros, vamos a poner otro, aquí, vamos a poner este, menú filtro, ahora vamos a utilizar, el que dice enfocar, le doy enfocar, enfocar, y, bueno, aquí lo que hizo, nada fue un enfoque, que se está trabajando, ¿verdad? vamos a trabajar con otro, uno que sea un poquito más notorio, vamos a ponerle, menú filtro, vamos a ponerle, por ejemplo, estilizar, vamos a ponerle estilizar, solarizar, vean, como ya cambió el filtro, ya vieron como está el filtro diferente, control Z, y borro mi historial, borro lo que es mi historial, y así sucesivamente, bueno, podemos ir utilizando, diferentes filtros, para poder trabajar con ellos, ¿ya? ahí está, otro filtro, vamos a suponer, video, otro, ruido, vamos a poner el de ruido, añadir ruido, bien, ahí está el de ruido, cambio parámetros, y se ve diferente ruido, ahí está, nada más es cuestión de buscar los parámetros, que se necesitan, monocromático, para que sea blanco y negro, y puede ser una cantidad menor, puede ser uniforme, puede ser gaussiano, nada más es cuestión de cambiar los parámetros, ¿no? en su examen, más o menos, va a venir algo así, va a venir el filtro que tienen que realizar, y los parámetros, los van a tener anotados, ¿no? entonces, esa sería la forma como vamos a crear los filtros, este si quieren lo guardan, archivo guardar como, y lo guardamos como, práctica que sigue, en este caso, nos vamos a nuestro, a nuestro cartel de trabajo, sería la última práctica, que sería la práctica, 27, práctica 27, y serían eso, lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿verdad? entonces, ahí les encargo que me los envíen a más tardar, el sábado máximo, sábado en la tarde, sábado en la noche, para que ya tengamos, la semana 3 evaluada, ¿verdad? y la siguiente semana, va a ser examen de evaluación, les voy a enviar también el archivo, creo que el director se los va a enviar, pero bueno, si no, se los envío yo, las evaluaciones para el examen, mensual, correspondiente a Photoshop, la asignatura de Photoshop, ok,